Bueno, yo entro en el tema voluntariado un poco de recilón porque me ando no obligado de mi trabajo a hacer un cursillo a Pines auxilios. Me gustó un poco, vi lo que había, me gustó el tema y ya llevo cuatro años en Cruz Roja. Lo que hago yo en Cruz Roja, pues, empecé con un tema de Pines auxilios, luego hice el socorrismo, ahora soy auxiliado de transporte en la ambulancia y realmente he encontrado mi vocación aquí, es a lo que me quiero dedicar. Al tema de ambulancias. Bueno, espero que sea por muchos años más y nada, que sigamos adelante.